Hola, continuando con esta tendencia a hablar un poco de la temática del desempleo, lo mencioné en el vídeo de ayer que también estaba el caso de Valparaíso, que es un caso bastante particular porque tiene el desempleo más alto en todo Chile, y quiero que veamos un poco por qué. Pero antes quisiera hacer un pequeño repaso de lo que ha estado ocurriendo en el último tiempo. Se ha observado y actualmente se ha destacado bastante, particularmente en los diarios locales de Valparaíso, que Valparaíso estaría pasando por su peor momento, algunos dicen en su historia, o por lo menos en décadas. Se observa que hay un desempleo altísimo y ya se han notado en las constantes noticias a la vez que personas se dan cuenta que viven allí, que han cerrado una cantidad importante de negocios, pequeñas y medianas empresas, grandes empresas también se han ido, lo vamos a ver. Y justamente se ha observado que negocios cierran constantemente en Valparaíso. Y a consecuencia de todo esto, se ha observado que Valparaíso tiene el desempleo más alto en todo Chile. Recordemos que el porcentaje de desempleo en Chile es de un 7,1%, mientras que el desempleo en Valparaíso llega a un 12% y reportes, algunos dicen que va variando cercándose más bien a un 13%, pero va constantemente al alza. Los últimos reportes son de un 12% de desempleo, que es mucho más alto que el 7,1%, que es el desempleo a nivel nacional. Y esto es una tendencia que podemos observar que va constantemente avanzando. A lo largo que pasan los meses podemos ver que hay una tendencia constante de que vaya aumentando el desempleo en Valparaíso. Y es lamentable. Y eso no es solo lo único que está ocurriendo. También hay que observar los niveles de crecimiento. Queda mucho de la mano de esto. Se observó con las estadísticas del año 2018 que hay distintos crecimientos por distintas partes del país. Hay partes del país que están creciendo muy poco, otras que crecen más, que principalmente el sur es el lugar que está siendo las zonas más prósperas de Chile. Y se observó que la única región que no creció, sino que hubo una contracción, es decir, el crecimiento no se dio, sino que hubo contracción económica, podemos observar que eso dio en Valparaíso. Fue la única región con contracciones económicas, mientras que el resto del país tuvo crecimiento, aunque algunas partes crecimiento muy bajo y otras crecimiento más bien alto. Pero esto nos muestra que la única que está en decadencia, podríamos decir que sería como el equivalente de Argentina a nivel latinoamericano, Valparaíso es eso, pero a nivel de Chile. La región que está peor en niveles de crecimiento, está yendo a la baja y está con una contracción, lo que se observa muy bien con los niveles más altos de desempleo en todo Chile, un 12% y el cierre constante de negocios de pequeñas y medianas empresas, como también de grandes empresas. ¿Y por qué menciono esto? Porque esto hay que relacionarlo un poco con las situaciones que han estado ocurriendo durante la alcaldía de Jorge Sharp, que podríamos decir que tiene cierta responsabilidad en todo esto, aunque para ser justo hay que observar que Valparaíso lleva en realidad décadas en decadencia. En su momento Valparaíso era conocido como la joya del Pacífico y actualmente digamos que ya no le hace honor a su nombre. He escuchado personas que le dicen ahora el vertedero del Pacífico, no sé si será tan adecuado, pero muestra que la ciudad ha tenido una decadencia constante, la región también. Y observemos algunas de las cosas que han ocurrido durante la alcaldía de Jorge Sharp y que creo que tiene cierta responsabilidad porque él la empujó. Recordemos que hubo un paro portuario que fue noticia nacional y que tuvo efecto a nivel nacional, justamente porque se inmovilizó, se paró por completo el puerto de Valparaíso por 40 días en que los sindicatos que están asociados también al Partido Comunista y que fueron impulsados por el alcalde Jorge Sharp paralizaron el puerto por 40 días, que era la huelga más extensa en los últimos 20 años, una cosa larguísima. Y se observó también que estos paros portuarios generaron pérdidas de 16 millones de dólares para distintas empresas, a la vez que el Estado también perdió grandes cantidades de dinero. En consecuencia se observó que el puerto de San Antonio se vio fortalecido con esto, así que San Antonio debería agradecerle bastante al alcalde Jorge Sharp por el favor que le está haciendo de redirigir todas las mercancías que van a Valparaíso para que pasen por San Antonio donde no se produce tanto presión sindical, política y económica por parte de las organizaciones locales. Y también observamos que en razón de esto, aunque no lo mencionan como correlación directa, pero uno puede esperar que se note que por eso se están abandonando el tema, hay empresas que han ido abandonando de las grandes, Valparaíso también. Fue noticia, y lo cubrimos también en este canal, que además de la baja constante de la situación económica de Valparaíso, se observó que una empresa australiana de las que estaban concesionadas para el puerto de Valparaíso decidió abandonar la concesión, y antes incluso del tiempo que le correspondía, y dijeron que no tenían intenciones de renovarlo y que ya no estaban interesados en el negocio, y eso generó bastantes problemas porque decían que aumenta el desempleo, que esto era inesperado, y se empieza a ver cómo afecta bastante a la situación económica de Valparaíso. También recordemos que han habido manifestaciones por parte de los camioneros, en contra de Jorge Sharp, a la vez que lo hacen en contra del presidente Sebastián Piñera. Ellos criticaron mucho, y coincido con ellos, en parte las regulaciones que les quería imponer el gobierno a ellos como camioneros, pero también las políticas que ha decidido tomar el alcalde de Valparaíso, a la vez que el gobierno, que observan que son políticas que van en contra de su negocio, que son antiempresa, que los perjudican a ellos, y también las gestiones que ha hecho el alcalde de Valparaíso, que responsabilizan justamente por la parálisis del puerto, que los afectó a ellos como camioneros, y también esta idea de que están abandonando tantas empresas, tanto pequeñas y medianas como grandes, Valparaíso, lo que también afecta a los camioneros, y en realidad a muchos otros negocios, porque se ven afectados la cantidad de mercancías que ellos deben transportar. Pero para ser completamente justos, no todo es negativo con Jorge Sharp, aunque yo creo que tiene una responsabilidad importante con respecto a lo que ha ocurrido en Valparaíso, porque también hay elementos positivos, aunque son menores. Yo ya lo hablé en un momento, y lo felicité, porque creo que hay que ser justo en estos temas, cuando él logró reducir el déficit en Valparaíso, y lo vuelvo a mencionar. Él logró reducir el déficit en 5 mil millones de pesos del déficit municipal de Valparaíso, que tiene un déficit enorme, que hay que recordar que cuando una municipalidad tiene déficit, es decir, gasta más de lo que está generando, podríamos decir, o más de su presupuesto, tiene que ser solventado, se le tiene que pagar con dinero público, es decir, dinero que viene del Estado Central, que lo extrae de nuestros bolsillos, porque nosotros mantenemos al Estado. Recordemos que la mayoría de la recolección del dinero en Chile es de impuestos personales, y tan solo el IVA recolecta el 46% de todo lo que recauda el Estado chileno. Entonces, todas estas pérdidas, todos estos malgastos, todas estas deudas, las pagamos nosotros directamente. Pero por eso, el elemento positivo, y que creo que vale la pena recordarlo, es el tema de ser justo y decir que sí, redujo el déficit en 5 mil millones de pesos, lo que es positivo. Pero eso no quita el resto de sus acciones, que lamentablemente no son muy positivas, y que vemos que han causado, y aunque no creo que sea el único responsable, pero creo que ha sido un aporte en esta dirección, el desempleo más alto en todo Chile, siendo Valparaíso el que tiene el más alto, con un 12%, mientras recordemos que Chile por completo tiene un 7,1%. Y es entendible, porque si están disminuyendo el crecimiento, por constantemente empujar a que los sindicatos hagan huelgas, quiebren empresas, los negocios están cerrando constantemente por la situación que hay en Valparaíso, que, insisto, es responsabilidad en parte de Sharp, pero no tiene la única responsabilidad, porque las regulaciones a nivel nacional de temas laborales, de temas de impuestos, de temas de regulaciones, son bastante altas y son bastante rígidas, y perjudican mucho a todos los negocios. Entonces, esto se va juntando con una serie de factores. Por un lado, el gobierno central golpea a los emprendedores, a las personas que tratan de levantarse con un negocio, de emprender, de hacer un esfuerzo, con todas estas regulaciones, impuestos, y después vienen alcaldes que también aportan a esto, distorsionando bastante los negocios, empujando a que los sindicatos quiebren empresas o hagan que se vayan, y causando pérdidas millonarias. Entonces, esto es una mezcla de factores que, sumados, han causado esta lamentable situación. Y mi estimación para este caso es que, lamentablemente, para el caso de Valparaíso, yo espero que siga aumentando el desempleo, probablemente un aumento en la delincuencia. No veo que vaya a mejorar mucho la situación en ningún sentido. Tal vez, de elemento algo positivo, podemos decir que Jorge Sharp tal vez disminuye un poco más el déficit, que está bien si lo logra hacer, pero no creo que esto sea de manera permanente, porque como es un personaje del frente amplio, aunque haya reducido en parte el déficit, que creo que es positivo, no tiene la mentalidad de reducirlo aún más, porque como frente amplista, como estos personajes que son socialistas, progresistas, no les gusta la idea de recortar mucho el Estado, excepto en cosas que puedan determinar que no son tan relevantes, pero que son menores. Por eso digo que esto es un caso más bien excepcional. Pero lamentablemente, la estimación que tengo, y eso lo muestran también los datos, es que como va creciendo constantemente el desempleo en Valparaíso, que se aporta mucho por el cierre de empresas sistemático, el abandono también de grandes empresas, y principalmente porque ya no se está yendo tanto con mercancía al puerto de Valparaíso, en parte por el trabajo que hacen sus sindicatos de paralizar el puerto y generar problemas, yo espero que este desempleo siga aumentando en Valparaíso. Probablemente veamos una contracción aún más fuerte de la economía de Valparaíso, y un empeoramiento de la situación realmente en ese territorio. Esto hay que ver que si realmente se va a terminar dando en que Jorge Sharp pierda la alcaldía, o si los habitantes de Valparaíso van a decidir votarlo nuevamente y hacer una reelección para que esté en su cargo, eso hay que verlo, y veremos cuál es la percepción que tienen los habitantes de Valparaíso con respecto a su alcalde. Pero antes de terminar este video, quisiera agradecerle a los patrocinadores de este canal, que mensualmente han decidido hacer un aporte voluntario, y por eso se los agradezco mucho, que deberían estar viendo sus nombres actualmente en pantalla. Así que muchas gracias a los patrocinadores, y si alguno de ustedes quisiera también hacer un aporte voluntario, los invito a mirar el comentario que estará fijado abajo en los comentarios, donde aparecerán los distintos medios para hacer donaciones mensuales, o únicas al canal, y de esa manera que yo pueda continuar haciendo este contenido que ustedes ven de manera gratuita. Espero que les haya gustado el video, y nos veremos en el video siguiente. Hasta luego.